¡Oh! Tío, esta es nueva... ...loco, yo no... ¡Ah, me ancora no eres tío! Ok, se la dolor es min... ...devas estir rápida. Bien. Tío, me puedo estar ahí. Ok, esta sería shaltilo. Ok, tío... ¡Oh, un momento! Me debes pre-pensir de un char. ¡Eh, negra vez! Me también puedes revenir. ...que me hace sentar. Si me piensas que... ...no... ...me lo supera en la mapo... ...pues tú y... ...he la línea y ver si no estás loco por estar ahí. No, 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 no. ¡Oops! ¡Oh! Heble me... ...no volís a hacer eso. Si no me llevaste al menos el tiempo para probar. ¿Tío, heble perdido shaltilo? ¡No! ¡Ah! ¡Várenme no! ¡No! Tío, no puedes... ...este justo... ...devas estí... ...loco te hecho, ¿no? ¡Eh, no! ¡Eh, no! Tío, no grabas. Me debas... ¡Ah! La lengua esta es útil, sed... ...ed... ...ya... ...estas... ...stanga... ...efecto... ...perci o ni no puedas pone... ...vídi. ¡Oh, no! Mire que debería estar aquí ese, si es simplemente. Si simplemente es el que el que perdís malico. Ok, creo que voy a ver otra vez que le voy a ver a ese mismo lugar, hay que ver que tal cosa. ¿Cú estás ahora más? Ahora, tengo un padre de ti en aquí. Si. me diru. Uno, si me volas hazardes vagi, per ti, oigan, ancora me ne trovis ti un ciambron, per ti un dolore acqua, super ti, oi mi devas direi, oi mi devas direi, oi mi devas direi, sur ti un dolore acqua, per poi ti un tempo, ti un'è sta la verba, io lo si la channo? Oigen, già è stas, ok, Ok, ya que después de un tiempo me he muerto. Entonces, no sé por qué tengo el tema, pero todavía no necesito, porque ahora tengo tres nuevas puertas para probar. No, no la primera, sino la primera y la primera. Y esto es lo más bueno para los situaciones. No depende de los factores. Es efectivamente, a veces puedes probar. Ok, bueno. Bien, ¡ah! ¡Muy bien! No hay un trozo. Creo que esta es buena. Ok, me quedas restan las botellas. Pero... Esta es grande, larga... ¡Halo! ¡Chambro! ¡Domi! Debes estar... ¡Oh, bien! ... 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 Voy a probar a traficar de aquí. No, no es bueno. No, no es bueno. No, no es bueno. Sí. Sí, sí, sí. Ok, y... Ehm... Ancora me havas multe de... ...vivo, do mi devas... ...d'aure esti... ...attenta... ...hien la chambro... ...fin-fine... ...quien me iam vidi... ...de la... comenzó... ...estas aliás saltilocitie... ...chupo vas... ...apéri mon amicoin... ...l'aula mapo...sainas que nes... ...es mi tiam... ...ya stamen...mine... ...bonne... ...interpreteis la mapo... ...mi devas... ...forkuri...ger...mine havas suffice... ...da...spaço por eviti... ...ah...bonne... Ups... ...ne, t'io ne ses bona... ...situcio...monne... ...yes, mi penses ke mi... ...mortigis uni... ...mi audis t'ian sonon... ...qu'vaz au ju... ...el ti ju mortis... ...venu...ne... ...ne, ne ti el... ...yes, nankon...buane... ...t'io estes secura denove... ...secure... ...ah, torcia bonne... ...ti bufes helpi de tempo a tempo... ...ok...t'io shaltilo shaine... ...daure estas... ...shaltita... ...restas t'io... ...do...t'io bonas... ...ayam...fershaine tion... ...t'io shaltilo faris... ...t'is ma supere... ...incis... ...di unne platformon... ...bien, venu a mi... ...man amico...ne... ...ok... ...ok, mi... ...in facte... ...mi havas nun... ...plida da... ...vivo... ...ol antaue... ...d'o la... ...tri... ...verbal portoi... ...ciui... ...ne, ne... ...du altiui venis al... ...iris... ...conduquis al tiu... ...ciambro... ...de facte... ...encore... ...è estas voyo... ...de ti... ...ciambro...saine... ...sad... ...unni... ...conduquis... ...alli... ...al al li... ...aloko... ...sad... ...mi llamo a... ...la... ...bluan... ...pordon... ...do... ...mi... ...fair... ...la... ...pordo... ...hmm... ... No, no estoy seguro. Ok. No puedo, creo que puedo. No, todavía no he visto un flúgelo. No he memorizado. No he visto. Oh, sí. Supongo que emociono... No puedo encontrar al lado. Se no me han visto. Otra vez. Quiero verlo. Pienso que... Ah, este es, este es, este es, y presque aforgesis si tiene un locón, oye es, no me memoras, doyen la tria verde pordo, mi provo ti un, unúe. Saludón, tu ni ne povas simple paroli, ili simple, ili tíam volas bataliin, ne havas senzonal mi. Ah, esta sildo, tío bonos, es, es especial a que, mi, povas, ne perdi viv-poentoin cítia, alí e, ebbene, indus farigin cítion, echa por shield, que a mi simple intercambias viv puentoen por shield puentoen, armar puentoen, se chane mi povas venkis sen esti trafita. Ok, fer chane ti u shaltilo. Se, povas esti que esto es plida damaggio. No, probu. Plida, plida angero. Oh, oh. Facce estes voyo. Saluto, mi controlo la... Oh, bien. Y en ti u voyo. Que nun mi estas... Oh, yes. En ti u chambro sed supere, Que estis ti u pafe mai firoi. Bene. Sed, chun estis iu... Iu sur ti u alia... Ah, nu restas cugloi de ti u alia. Sago yo neto. Ti u estes bona. Oh, estas voyo tie, facte. Ancora estes alia. Si mi ne pensas que mi povas ir ti u alia. Si mi ne pensas que mi povas ir ti u alia. Mi ne stias kia el tio caso. Eble de al alia flanco. Poste. Facte. En ti u loko kia estis la... Venena aquo al. Mi ne stias kia el estas. Si unas... Esti venena aquo. Ian, malanta tio. Si ana estes almena unu alia... Corridoro. Si me heble provu irri tien, a, si me moras kiel, kiel atingiti un nocon, mi estias kemi povas irri tien, a, domanta la flava bordo, ups, kai poste, ups, ah, la mapoide cittiu ludo, ciam estas tiello, confusai. Ok, lo misi es kemi ancora povas irri a, al, blu a bordo, sed mi volas unue esplori la tutom de la, ceterom, de la mapo, de la cetero, perdón, jen, jen kiel mi bovas irri tien, a, amistias kemi povas irri cittie, kai mi provu ciu estas corredoro cittie. Ciu tute ne? Au, 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 siena, sienas ke devas asti corredoro sed, a, amistias kemi povas irri cittie, kai mi provu cittie, kai mi provu cittie, kai mi provu cittie, a, mi provu cittie ugай lia loasti. Bien, la blu a bordo. Debes es si la filo de la mapo verdèni. y así en la flúgula estas y la terren bonchero y esto es más fervillas y una facta de estas pordas aspectos que el pordo de tiempo a tiempo y luego esas muro, en realidad estas bordas, ya no en un ok bien, oh, ve y de, mi no puedo ir, sor que, más rápido, por ese mecanismo entonces, debes curar, si es suficiente para vivir